¡Es la energía de las arenas más feroces del planeta! Bienvenidos a Exatlón Estados Unidos All Stars, la gran batalla. Hoy cerramos la semana 17, la semana de semifinales, algo muy importante en la competencia. Nada más y nada menos que el día viernes se retiraron Wilmani Negrón y El Cap y Johnny Magallón, dos grandes atletas en duelos de eliminación. Los grandes ganadores, Emanuel Jaques en Los Caballeros y por supuesto en las mujeres Susana Bundis. Hoy seis atletas buscan su pase a la gran final que será el día de mañana. Usted va a conocer nada más y nada menos que al campeón de Exatlón Estados Unidos en este All Stars, que se va a llevar medio millón de dólares, la gloria y este trofeo. Entre nosotros está el gran campeón de campeones. Hoy es el último domingo de la temporada. Es muy importante lo que vamos a vivir aquí y quiero comenzar hablando con los protagonistas. Katherine y Bargüen, hasta el momento lo que has hecho, sangre, sudor y lágrimas. La temporada pasada fuiste la subcampeona, estuviste en la final. Retirarte, el día de hoy sería para ti un fracaso después de todo lo que has buscado y todo lo que has hecho. No, no creo que fracaso. Yo creo que ha sido un camino muy lindo el que he recorrido. Creo que me he superado en estas arenas. Creo que he hecho lo mejor de mí. Hoy no va a ser la excepción. Voy a luchar fuertemente. Antes de salir hablé de Combrí y le dije qué bonito sería que estuviéramos en esa final. Lo vamos a luchar y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que soy privilegiada de estar hoy aquí parada y nada, yo creo que solo falta disfrutar. O sea, no puedo dudar del talento que tenemos aquí, pero tampoco puedo dudar de mí, ¿no? Yo lo voy a dejar todo y bueno, que sea lo que Dios quiera, como lo he dicho. Kelvin, no es rentería. ¿Cómo se maneja la presión en una semana de semifinales en la última jornada? Previo a lo que puede ser para ti la gran final nuevamente. Tú sabes lo que es manejar esa presión, pero ¿cómo se le explica a la gente? Pues mira, mente fría. Mente fría, concentrado en el objetivo. Aplicar todo lo que has aprendido durante la temporada y estar ahí y no quitarte. Estamos seguros, conscientes de lo que se está jugando el día de hoy. Así que hay que salir a guerrear y como dijo Magallón el día viernes, tienen que sacarme de aquí arrastrando. Así que vamos a meterle con todo y a lograr ese paso a lo que sigue. Susana Bundis, el día viernes, duelo de eliminación. ¿A qué sabe un duelo de eliminación? No lo conocías, por primera vez fuiste a uno. Híjole Freddy, Valeria te lo puede decir que a mí me daba demasiada ansiedad y pánico pensar en un duelo de eliminación porque nunca había pasado por uno. La verdad que me tocó contra una dura, lo peleé hasta el último punto, nunca me quité y cuando tuve que ir a ese duelo de eliminación no sentí ningún nervio. En cambio sentía como que confío en mis capacidades, lo voy a dejar todo, todo ya está escrito. Le metí a cada una de esas carreras como si fuera la última. Yo sabía que le tenía que quitar cinco vidas y nunca me puse en la mente, son cinco pasadas, iba carrera por carrera por carrera. Y en cada una de ellas le entregué mi todo. Entonces, no sé, siento que sí regreso un poquito más fuerte y ya sin esa ansiedad de que nunca he pisado un duelo de eliminación. Más bien confianza de que sé que si voy a uno, voy a poder actuar en las mejores de mis capacidades. Valeria Sofía Rodríguez, si pudieras elegir a una de tus dos contrincantes para enfrentarlas en una hipotética final, ¿a cuál elegirías y por qué? Piensa bien. Ay, Fred, buenas. De manera clara, las has enfrentado a las dos, has logrado vencerlas. ¿A quién te gustaría ver en una final? Mira, sinceramente, obviamente somos el top tres de las mujeres, somos las mejores que han pasado, como quien dice, no le quito el mérito a las demás. Ya he ido con las dos, ya las dos me han ganado, yo le he ganado a las dos. Sinceramente no te puedo decir un número. Después que yo esté en la final, no importa quién sea, así que cualquiera, como papita frita. ¿Qué quiere decir como papita frita? Que me la voy a comer, no importa quién sea. Vámonos. Veo el rostro de ustedes dos, ¿eh? Si esas papitas se las va a comer alguien voy a ser yo. ¡Oigan a mi tía! ¿La sacamos hoy o qué? Brianna Herrera, vamos a hablar de tu desempeño, háblale a la familia Rojas, lo que has pasado en esta temporada, después de la lesión. Si hay alguien que ha sabido superar etapas esta temporada, ha sido tú. Sí, definitivamente estoy muy agradecido con Dios de haberme permitido continuar la competencia después de mi lesión. Pero yo puse mi enfoque y todo mi esfuerzo en recuperarme, en seguir entrenando, mejorar cada día. Súper contento, bendecido de estar acá junto a estos campeones y vamos a seguir luchando. Emanuel Jaques, el día viernes no solamente eliminaste a Johnny Magallón, al Capi, sino que también tuviste que enfrentar algunas dudas, algunos miedos. ¿Te terminas de convencer finalmente que puedes levantar este título, que puedes llevarte el medio millón de dólares? Definitivamente, Freddy. Creo que yo sé lo que tengo, sé las capacidades que tengo, pero a veces creo que yo mismo la pongo en duda. El viernes y dimos todo, o sea, no se quedó en ninguno de los dos y al final terminé quedándome yo y creo que tengo que seguir por ese camino, seguir por ese trofeo, porque sé que lo tengo, si me enfoco, sé que ese trofeo estará en mi casa. Formato de la competencia el día de hoy, cerrando en la semana 17, en la semana de semifinales. Todos los atletas van a comenzar el día de hoy, en esta jornada, con cuatro vidas. Eso que quede claro, familia. La mujer y el hombre, que queden con una vida, con dos, con tres o invictos, van a sellar su pase. Al día de mañana, a la gran final de Hexatrón, Estados Unidos, y los otros cuatro, las dos mujeres y los dos caballeros restantes, tendrán que ir a un duelo de eliminación para buscar su pase a la gran final. Estamos en el circuito de hierro. Usted conoce el recorrido. Le voy a explicar el área de la puntería. En primera instancia, todos los atletas deben derribar los esféricos con los aros. Deben hacer esto sin que se caigan las torres de cubos. En segundo lugar, deben dejar dos pelotas en el canasto. Y en la tercera etapa, deben enganchar dos boleadoras en el triángulo invertido, en el centro del área de la puntería. El primero que haga esto, le quitará una vida a su contrincante. Allí está el área de la puntería. Seis atletas en competencia el día de hoy, buscando el pase a la gran final el día de mañana. En la jornada de mañana, usted va a conocer al gran campeón de Hexatrón, Estados Unidos, que se va a llevar medio millón de dólares, la gloria y este trofeo. Solamente queda decirles, concentración, entrega. Alma y corazón, ¡esto es el aplauso!